Tan 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 No Vamos Estamos en vivo de Pachoni La Nueva para todos ustedes, amigos y amigas Aquí estamos en la casa de Estagastón en Autapaz Tenemos Hernán González en principales Ricardo López en voz, coro y guiro y Daniel González en el banco Así conformamos el Pachoni La Nueva y quienes hablan obviamente del Pachoni y esto dice así No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!